Los Ángeles tiene la peor calidad de aire en los Estados Unidos. Esto causa asma infantil y muchas otras enfermedades serias de los pulmones. AQMD, la agencia administrativa del aire del sur de California, invita a residentes a que ayuden con la lucha contra la contaminación de aire con la participación del programa anual Corta por debajo de la contaminación de aire. Este evento que durará todo un mes está diseñado para que con solamente $100 los residentes puedan cambiar una cortadora de pasto de gasolina muy contaminante por un limpio nuevo modelo eléctrico que no emite contaminantes. En la campaña 2006 de AQMD, Corta por debajo de la contaminación de aire, 4,000 cortadoras de pasto de gasolina serán colectadas en uno de los siete lugares y destruidos en alguna planta de reciclaje de metal. Una cortadora de pasto de gasolina, usada no más una vez a la semana, produce la misma cantidad de aire contaminado, que conduce en 43 carros nuevos con 12,000 millas. Eliminando 4,000 cortadores de gasolina, puede reducir hasta 20 toneladas de emisiones de compuestos orgánicos volatiles cada año. Este tiene el mismo impacto cerrando todas las rifinerías de petróleo del sur de California por un día. Con participación en el programa Corta por debajo de la contaminación del aire, residentes pueden ayudar con la lucha contra la contaminación de aire en sus propios pastos. El Distrito de la Administración de la Calidad del Aire inició el programa Mode on Air Pollution, que ofrece a los consumidores la posibilidad de cambiar su cortadora de pasto de gasolina, la cual es muy contaminante por un modelo eléctrico sin alambre, que no contamina a un costo de 100 dólares. Para más información, para participar en el programa Corta por debajo de la contaminación del aire de AQMD o otros eventos, llame al 888-425-6247 o visita el sitio www.aqmd.gov. Con la alianza con AQMD podemos hacer nuestra parte para limpiar el aire. La alianza con AQMD La alianza con AQMD La alianza ¡Gracias!